antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos en este vídeo una chica está visitando a su hija enferma en un hospital a altas horas de la noche en algún lugar de california mientras la mujer graba a su hija de repente algo completamente espeluznante se ve en el fondo de la grabación la mujer está segura de que no había nadie más alrededor ya que eran las únicas personas en ese piso después de un par de segundos se aprecia una sombra como una figura que se acerca a una velocidad extremadamente rápida lo más extraño escalofriante de esto es que la figura parece no estar corriendo y parece estar inmóvil mientras se desplaza de un lugar a otro además la figura se mueve a una velocidad muy rápida lo que es imposible a la capacidad humana en este próximo vídeo un guardia de seguridad está trabajando en el turno de la noche en una instalación vacía cuando algo extremadamente aterrador es captado por la cámara en este vídeo tim está como guardia nocturno en este edificio él asegura que escucha ruidos extraños que aparecen surgir de la nada hasta la extraña sensación de que alguien más está en ese edificio en este vídeo tim escuchó unos ruidos provenientes de un espacio cerca del techo que procede a verificar el ruido pero cuando llega allí captó algo escalofriante que tim no ha notado hasta que miró la grabación y se quedó sin palabras ¿Cuál será el problema? ¿Qué puede ser el centro? ¿Cuál será el centro? ¿Cuál será el centro? El centro de la mesa de seguridad en este vídeo en la situación ya no hay que apuntan que usted tiene que estar aquí a mucha gente que esperar que esté dando el enfoque y hacerse y de las dudas sobre todo, aparte de seguridad no hay que hacer para poder hacer acá y hacerlo entre ellas así, eso se puede hacer una atención, la verdad ¿Qué puedo hacer en este sonsta? ¿Cuál será la verdad? La humanidad … En el video se aprecian unos dedos pálidos de una mano de una persona que está en uno de los estantes Pero segundos después desaparecen Tim asegura que captó algo paranormal pero los espectadores dicen que podría haber sido alguien escondido adentro del edificio Sin embargo este video sigue siendo un misterio Este video proviene de alguien que trabaja en el turno de la noche en una tienda de departamentos adentro de un centro comercial Por alguna extraña razón casi todas las noches se escuchan ruidos extraños dentro de la tienda Aunque César no está seguro que es lo que pasa exactamente Es cerca de la medianoche cuando el empleado captó esto De la nada una pequeña silueta lo que parece ser un niño se para justo detrás de César Por lo que el asustado terminó la grabación sin darse cuenta César asegura de que lo que vio y captó en cámara es 100% real Este hombre experimentó algo sumamente escalofriante a altas horas de la noche Eran las 3.32 de la madrugada cuando lo despertó unos sonidos que provenían de la calle Además le tocaron la puerta de su casa Él se levantó y comenzó a filmar este extraño suceso Pero lo que captó en la cámara realmente lo perturbó de algún modo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el video aparece una silueta de una mujer Después de varios segundos aparece otra silueta pero esta vez es la de un hombre Ambas siluetas están de pie en el césped en medio de la calle Parecen estar observando a este hombre Pero momentos después mientras pasa un vehículo las dos siluetas desaparecen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.